Y son quintillizos los piotis. ¿Y qué? Son quintillizos los piotis. ¿Vas tan loco? Comiste pintura. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Si le hice el reportaje, justamente hablamos de su vida y me contó que tenía un sonor hermano. Te mintió, te mintió. Le mintió, le mintió. Son quintillizos. ¿Pero cómo me va a mentir? ¿De dónde? Te mintió, son quintillizos. ¿Pero cómo van a ser quintillizos? Sí, señor, trabaja uno en cada canal de televisión.